¿En serio? Sí. Una joven y preciosa rubia entró en mi habitación. Me besó en los labios. Me recordó a ti, pero más joven, más inocente. Vaya, menudo sueño es ese. ¿Qué tal si nos vamos a un hotel y así no tendrás que ver la cara de mi madre por la mañana? ¿Cómo eres tan inconsciente? Lo siento. Estaba dormido. Tenía curiosidad. Lo besaste. Y no estaba dormido. ¡Te vio! Ahora mamá sabrá que podemos salir y aún no tenemos bastante dinero. ¿Te crees la única que está frustrada? ¡Que esto prepára! ¡Me haces daño! Ya pasó. No querías hacerlo. No querías hacerlo. Iremos a Florida. Sarasota. Donde vive la gente del circo. Sí. El show de los monstruos. Fingiremos que esto no ha pasado. Y procuraremos que no vuelva a pasar. La verdad es que quiero sentir esto por ti. Te quiero. No sé si podré amar a otra persona. Ya, la verdad es que te quiero. ¡Oh, no! ¡Gracias!